Hola amigos ¿cómo están? y yo te pregunto ¿sufres por ejemplo de alguno de varios de estos síntomas molestos? dolores abdominales, hinchazón, flatulencia, gases, mal aliento, dolor de cabeza, insomnio, cambios de humor, desánimo, falta de energía, diarrea, estreñimiento, ¿tus heces huelen mal? ¿sabías que todos estos síntomas pueden estarse originando en tus intestinos? bienvenidos a mi canal Ana Contigo, ¿sabías que nuestro intestino es todo un ecosistema? así es, nuestro sistema digestivo está colonizado con microorganismos conocidos como la microbiota intestinal, el 90% son bacterias, hay parásitos, levaduras y otros, es decir nuestro cuerpo es un verdadero ecosistema con más bacterias que células humanas y es por esto que los científicos consideran que esta colonia de bacterias es otro órgano en nuestro cuerpo, además muy especial porque no está formado por nuestras propias células pero trabaja en simbiosis con nosotros. Esta microbiota intestinal es única en cada individuo así que es un factor de bioindividualidad en las dietas, por lo que los alimentos que consumes, es decir tu dieta, va a condicionar tu composición microbiana, otra característica es que es moldeable, la podemos modificar para nuestro propio beneficio y ya vamos a ver cuáles son esos beneficios y por qué es tan importante entenderla y controlarla. La microbiota intestinal realiza importantes funciones biológicas, esencialmente dos, actúa como complemento digestivo principalmente para las fibras y para los carbohidratos que provienen del reino vegetal y actúa en la modulación de nuestro sistema inmunitario, es decir en nuestras defensas, es por esto que es importante que se mantenga equilibrada para ser saludable. Al modular nuestro sistema inmune y la respuesta inflamatoria muchas enfermedades autoinmunes se podrían originar en tu intestino, al mantenerla equilibrada y sana nuestras bacterias buenas previenen el ataque de bacterias patógenas evitando que seamos colonizados por microbios peligrosos porque evitan su proliferación, nos alimentan, nos protegen de enfermedades como el cáncer de colon y la obesidad, participan en la síntesis de algunas vitaminas y aminoácidos y regulan nuestro metabolismo, influyen tanto en la absorción de nutrientes como nuestra respuesta metabólica a los alimentos. Al ser tan particular como individuos existen observamos que algunas personas un tipo de alimentos les caen mal y a otras no porque no tienen la misma forma procesar esos alimentos por no tener la misma microbiota, así que los alimentos que consumes en tu dieta son los que alimentan esas bacterias probióticas por tanto las puedes ayudar o las puedes perjudicar. Cuando hablamos de probióticos a menudo lo confundimos con los prebióticos, los probióticos son microorganismos que viven en nuestro organismo formando parte de la flora intestinal y los prebióticos son sustancias no orgánicas, es decir no es un microorganismo vivo, es una fibra dietética que nutre, alimenta, estimula y favorece el desarrollo de las bacterias probióticas que están en nuestro sistema digestivo para que puedan desarrollarse. Cuando se produce una fermentación insalubre de la comida una gran cantidad de toxinas penetran en la sangre y después en el resto del organismo donde pueden llegar a acumularse y provocar importantes daños y es porque el intestino no es una barrera impermeable así que una mala digestión conlleva malos olores en el intestino de ahí el que pueda provocar mal aliento porque los gases de mal olor pasan a la sangre y luego van a pasar a los pulmones. Otra manifestación son los olores muy fuertes de las flatulencias y las heces que indican un desajuste en la digestión. ¿Y cuáles son los trastornos y enfermedades derivadas de no tener una microbiota variada y equilibrada? Muchas enfermedades modernas tienen relación con menos uno de los siguientes problemas intestinales. La risbiosis que ocurre cuando se tiene una microbiota alterada o desequilibrada en donde dominan las bacterias malas o patógenos y por tanto esto favorece enfermedades, unas muy ligadas al sistema digestivo propiamente como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o el cáncer de colon y otras aparentemente alejadas pero conectadas como el autismo y el Parkinson. Otra causa que se conoce como SIBO por sus siglas en inglés que ocurre cuando las bacterias invaden al intestino delgado y proliferan en esta zona, es decir hay un sobrecrecimiento de las bacterias en el intestino delgado que deberían estar concentradas en el intestino grueso. A lo largo del intestino delgado es donde se absorben los nutrientes sin necesidad del trabajo bacteriano y esto es lo que permite que los carbohidratos y fibras que son las que alimentan a la microbiota prosigan su camino hacia el intestino grueso, hacia el colon donde deben concentrarse en la mayoría de nuestra riqueza bacteriana. Esta sobrepoblación de bacterias en el intestino delgado acarrea problemas, primero porque se comen nuestros nutrientes y segundo porque las fermentaciones que producen provocan daños y síntomas como gases, hinchazón abdominal, reflujo, ardor estomacal, entre otros. Con una microbiota equilibrada esto no ocurre porque el sistema digestivo cuenta con diferentes estrategias, desde ácido clorhídrico en el estómago hasta la producción posterior de bilis y múltiples enzimas digestivas que se encargan de mantener a las bacterias a raya. Acá les dejo el link del vídeo sobre la gastritis que explica más a fondo todo esto y si te parece interesante este tema déjame tu like y comparte estos vídeos, no olvides suscribirte. Y así llegamos a una tercera causa que es la permeabilidad intestinal. Tu microbiota es la primera línea defensiva del intestino, tras ella se encuentra una fina mucosa intestinal que es una fina capa de células que se pegan unas a otras formando uniones estrechas que dejan pasar agua y nutrientes a la vez que bloquean el paso de patógenos, antígenos y toxinas. Sin embargo también es bastante individual y por tanto algunas personas pueden ser más sensibles a ciertas lectinas o proteínas como el gluten entre otras. Cuando se produce el cruce de patógenos y proteínas de los alimentos se produce una activación del sistema inmune que responde con inflamación la cual está ligada a múltiples trastornos desde síndrome de fatiga crónica hasta depresión pasando por problemas de piel como el acné y enfermedades coronarias. En los casos más severos el sistema inmune pierde capacidad de distinguir entre células propias y ajenas atacando sus propios tejidos, por este motivo la permeabilidad intestinal se asocia con múltiples enfermedades de tipo autoinmune como psoriasis, artritis reumatoide, asma, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn y tiroides y hachimundo. Existen cuatro principales causas para estos problemas de desbiosis, la primera es en nacimiento, la primera flora que nos llega en el nacimiento es la que recibimos a través del canal de parto, proviene de la vagina de la madre, el bebé se cubre con estas bacterias y es colonizado. La leche materna también contiene una gran riqueza microbiana por lo cual es fundamental en el desarrollo de una buena microbiota y sistema inmunitario. Cuando un bebé nace por cesárea y o no es amamantado va a ser colonizado por otras bacterias más bien provenientes de la piel que aunque también son beneficiosas no tienen los mismos beneficios que los que recibiría vía el canal de parto. Antibióticos son sustancias que matan bacterias pero no solamente a los agentes patógenos sino a las bacterias buenas también. El problema con esto es que ciertos microorganismos resistentes a los antibióticos aprovechan este espacio vacío para instalarse. El principal es una levadura muy tóxica la Candida albicans que siempre está presente en pequeñas cantidades pero que si proliferan causan muchos problemas. Normalmente si por alguna razón tomamos antibióticos el equilibrio tiende a restablecerse sin embargo se puede complicar si por alguna razón nuestro microbioma no es la mejor o si el tratamiento se prolonga mucho tiempo o si se vuelve a repetir. Otra causa es simplemente cómo comemos. La alimentación moderna con muchos productos procesados no real con pocos nutrientes, falta de fibras y hasta con exceso de higiene que reduce la variedad de las bacterias. Ahora bien ¿Cómo podemos empezar a restaurar nuestra microbiota? Tendemos a pensar que entonces debemos tomar muchos probióticos, muchos prebióticos para que entonces tengamos una microbiota ideal que se multiplique, sin embargo si parte de una microbiota muy pobre o desequilibrada más bien puede ser contraproducente ya que al mismo tiempo estarás alimentando tanto a las bacterias malas como a las buenas y el sistema inmunitario puede reaccionar muy mal. Entonces ¿Qué hacer con la disbiosis? Es como un jardín, primero debemos limpiar para reducir la maleza, en este caso la flora disfuncional para luego sembrar bacterias más benéficas y cultivarlas para que se multiplique. Para comenzar a cambiar a una microbiota más sana y equilibrada en la primera fase debemos suspender los azúcares, alcohol, lo refinado porque son azúcares de digestión muy rápida que son los favoritos de la levadura tóxica que se llama Candida albicans que ya hablamos, más o menos por una semana ya que las flores reaccionan bastante rápido. En la segunda fase podemos empezar a reducir ciertos alimentos muy benéficos normalmente como ciertas verduras, frutas, legumbres y cereales pero que justamente son muy altos en azúcares fermentables que son los que alimentan la flora tanto mala como buena y con estas eliminaciones vamos a reducir el volumen de las bacterias. Yendo aún más lejos podemos ir eliminando todo tipo de carbohidratos fermentables y accesibles a la microbiota por un breve tiempo de tres o cuatro días. Hay personas que incluso hacen ayuno y así obtienen un terreno bastante despejado para empezar a resembrar lo que sería nuestra tercera fase. Las recomendaciones para resembrar sería también en una secuencia, el principio es aportar probióticos es decir bacterias vivas benéficas básicamente a partir de suplementos y otra a través de alimentos fermentados. Si decides hacerlo con probióticos en forma de suplementos estos deben ser de muy buena calidad ojalá con 10 o más cepas y si decides hacerlo con alimentos fermentados lo mejor es empezar con el chucrú porque es el que contiene más bacterias que levaduras que es lo que es como debe ser nuestro microbiota. Antes que con el yogur, el kefir o la kombucha que también son muy buenos pero para más adelante porque estos fermentados tienen tantas bacterias como levaduras. Lo ideal es empezar siempre de a poquito con una cucharada de chucrú al día o una cápsula de probióticos y ver cómo reaccionas, desde ahí vas a ir aumentando. Si todo va bien llegas a sentir que algo se mueve, no es del todo cómodo pero tampoco es desagradable. Pueden aparecer granitos, cierto insomnio, es decir sientes que están pasando cosas, sigue con esa dosis y cuando ya no sientas nada puedes ir entonces aumentando. Otro caso es que desde el principio no sientas absolutamente nada, entonces aumenta inmediatamente al día siguiente y si sigues igual sin sentir nada por algunos días cambia de probióticos. Otro caso es que te caiga mal, que te produzca diarrea, vómitos, erupción cutánea importante o dolor, esto es una mala reacción, es mejor suspender totalmente pero sin preocuparse ya que los síntomas normalmente desaparecen solos a las 24 horas. Puedes intentarlo al mes nuevamente. Para todo este proceso sería muy importante que lo hicieras de la mano de un especialista actualizado que te diagnostique bien y te lleve de la mano en el tratamiento ya que no es tan sencillo como borrarse de probióticos, alimentos fermentados, fibras. Debe ser un proceso llevado poco a poco y controlado, debes aprender a determinar cuáles son los alimentos de tu dieta que no estás tolerando bien, elimínalos por algunos días a ver cómo te sientes, generalmente las intolerancias están asociadas a la lactosa en los lácteos y al gluten en los cereales como el trigo, el centeno y la cebada, hazlo de uno en uno con unos días de diferencia y ve notando cómo vas reaccionando, cómo te vas sintiendo, así será más fácil determinar cuáles son los que no te están cayendo bien y luego en la fase de resiembra los vas introduciendo nuevamente poco a poco una vez que hayas limpiado el terreno como ya explicamos. Otra recomendación es que vayas realizando ejercicios suaves para no provocar inflamación y llevar buenos hábitos para tener una buena digestión. Acá les dejo el link de mi vídeo que habla de mis consejos para una buena digestión, no olvides compartirlo. Trata además de siempre consumir alimentos antiinflamatorios como las grasas omega-3 presentes en frutos secos y pescados grasos azules, consumir además vegetales y ensaladas crudas e infusiones digestivas. Los azúcares y carbohidratos fermentables que pueden alimentar la flora buena y mala pueden producir mucho gas, limitar esos azúcares permite entonces disminuir los síntomas del colon irritable y ha dado resultados excelentes en la reducción de estos síntomas en hasta un 80% de los pacientes por lo que es un tratamiento muy utilizado para este problema. No solo en las harinas provenientes de los cereales también hay muchos vegetales como la cebolla, el ajo, el repollo, las frutas como la manzana, ciruela y sandía, todas las legumbres y cereales principalmente trigo, centeno y cebada, es decir carbohidratos con azúcares fermentables, alcachofas, guisantes, espárragos, así que una dieta baja es complicada, de por sí pueden ser muy saludables pero solo en función de cómo nuestra microbiota los procesa sobre todo el caso de vegetales y frutas. Si tu microbiota es disfuncional y solo te producen gas y toxinas y no nutrientes pues no te suponen mayor beneficio consumirlos. Un error muy común en muchos tratamientos es restringir estos alimentos ricos en azúcares fermentables pero no intentar restablecer una buena flora y entonces al reintroducir nuevamente estos alimentos pues no obtienes resultados diferentes lógicamente, entonces lo importante es eliminar y resembrar reintroduciendo poco a poco estos alimentos y si todo va bien podrás aprovechar todos sus beneficios. Espero que este vídeo te haya parecido muy interesante, no dejes de darle like, tocar la campana para que te sigas llegando y compartirlos. Te espero en mi próximo vídeo un fuerte abrazo